Nunca os lo pido, pero hoy os voy a pedir que compartáis este vídeo con vuestros amigos a los que les gusta el cine porque se tienen que enterar de que se estrena este pedazo de película. Quizá algunos no hayáis oído hablar de Mid90s o como se traduce aquí en España en los 90 y es que es la primera película escrita y dirigida por el conocidísimo actor Jonah Hill y vais a alucinar. Este chico tiene una carrera extensísima, empezó muy jovencito, tiene una familia muy artística y se hizo mundialmente conocido por esas comedias que tanto lo petaron, pero con el tiempo se ha ido, bueno, pues haciendo más maduro y trabajando en películas mucho más profundas. Seguramente os acordaréis por haberle visto en el logo de Wall Street o No te preocupes, no llegará lejos a pie, películas más serias o incluso en la serie Maniac de Netflix. Estamos hablando ya de un nivel muy alto y ahora por fin, por fin llega a España su primera película con un poquito de toque autobiográfico porque Jonah Hill era un preadolescente adolescente durante los 90, mediados de los 90 y estaba flipadísimo con el skate, con el patinaje. Y la verdad es que los 90 fue un tiempo bastante bueno. Este deporte tuvo un boom en los 90 y años posteriores y se empezó a considerar como una posibilidad de futuro, como skaters profesionales. Y Jonah Hill estaba muy metido en este mundillo. Y ha hecho una película sobre skate, sobre este niño que se hace hombre, que pierde la inocencia a través de conocer a gente que está metida en el mundo del skate y en un entorno que, bueno, tampoco es muy favorable. Con una familia desestructurada, con un hermanastro que, bueno, tiene una relación un poco difícil. Es una película muy dura, muy dura pero muy bien hecha, por favor. En el casting tenemos como protagonista a Sani Suljic, que este niño tiene un agente que es el mejor porque seguramente os sonará la cara. Puede. Este niño interpretó al hijo de Kratos en el videojuego God of War. Por ahí quizá os puede sonar. Y además aparece esa película que tanto me gustó que fue El sacrificio de un ciervo sagrado. Este niño es muy jovencito pero está dando en el clavo a la hora de elegir sus trabajos porque aquí está The Oscar. En el casting también tenemos a Katherine Waterson, que seguro que os sonará de criaturas fantásticas y de dónde encontrarlas, por poneros un ejemplo, o Alien Covenant. En fin, una atriz muy conocida. Y además tenemos también a otros actores muy jovencitos que están empezando pero que se salen en esta película. Sobre todo tenéis que apuntaros el nombre de Nakel Smith. Este chico hace un papelón en la película. Está increíble. Sin duda uno de los puntos fuertes de esta película es la dirección de actores. Jonah Hill se ha salido por todas partes y estos chicos, estos actores, están soberbios. El guión de esta película también es espectacular. Algunas de las conversaciones que se tienen durante la película son muy profundas, muy reales. Resultan muy naturales también. Y la situación de los personajes es desgarradora pero a la vez creíble. Y no sé, que te transmite muchísimo. La película está rodada en 16 milímetros y en un tercio para que sea todavía más noventera si se le puede pedir algo más. Porque la película está muy bien ambientada, el vestuario es una pasada, el atrezo, el diseño de producción es magnífico. Es una película que seguramente no ha costado mucho pero es tremenda porque parece que está rodada en 1995 y estamos hablando de una película de 2019 que es maravillosa. A mí me ha encantado. Es verdad que no es una película para todos los públicos. Tiene escenas bastante duras, es dramática, tiene cosas que te dejan muy torcido. Es un drama, es un dramón, pero además también podría ser prácticamente un documental sobre un barrio, digamos, obrero de Los Ángeles en los que estos niños empiezan a descubrir la vida y hacerse adultos. Es una pasada. Sobre todo porque yo en ese momento tenía un hermano mayor que era adolescente y me veo muy identificada en el protagonista que es más pequeño y que siempre mira a su hermano mayor pues con esa admiración, ¿no? Entonces me sentí muy identificada. Esta es una película imprescindible para todos aquellos que hayan sido niños, preadolescentes o adolescentes durante los 90 porque les va a encantar. La música, por supuesto, también es un punto a favor de esta película porque vais a encontrar canciones de los 90 que seguramente reconoceréis. Pero sobre todo es sentirse identificado con las experiencias de este niño por todo lo que pasa haciéndose mayor y juntándose con la gente guay que eran los malotes del barrio. Así que, en fin, esto puede ser un clásico instantáneo. A mí me ha alucinado. Para ser su primera película como guionista y director me parece tremendo. Y si os gusta Jonah Hill como actor, creo que os va a impresionar muchísimo más como director. En los 90 se estrena este viernes día 21 de junio y para mí es un 8 y medio como una catedral. Me ha encantado. Hay gente que le ha parecido, digamos, que muy estándar. Es una historia que se ha contado muchas veces, esto es verdad. Pero la manera de contarlo de Jonah Hill es lo que aquí importa. Y creo que ha hecho un trabajo espectacular. Está todo maravilloso. Los niños, sobre todo, están increíbles. Y qué te voy a decir, si has crecido en los 90 y si te gusta el skate, creo que es una película imprescindible. Ya sabéis que os podéis suscribir a mi canal, que subo tres vídeos sobre cine cada semana. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.